Oiga manita linda, ¿quieres bailar conmigo? ¿Quieres bailarme el ritmo? ¡Wuuh! ¡Achama, chamachala, runito! Por esta vez, bien despechadito ¡Ay, que chucu! ¡Corazón despechado! ¡Cantarixi uras! ¡Cantarixi coacha! ¡Ay, suma, maricargandis! ¡Caya, curcandis! ¡Om, masqué, curcandis! ¡Cantarixi uras! ¡Cantarixi uras! ¡Galajita, cargandis! ¡Cantarixi uras! ¡Galajita, cargandis! ¡Cantarixi uras! ¡Galajita, cargandis! ¡Cantarixi uras! ¡A tu amor ingrata! ¡Galajita, cargandis! ¡A tu amor ingrata! ¡Dime cuánto cuesta tu amor! Cusquichu Balirca y Nacharito Cungapa, Curichu Balirca y Narrandito Cungapa. Vaya mis fraternos saludos, allá en Norteamérica, Estados Unidos. A la familia Guayán, Sandra Guayán, Octavio Guapi y toda su gallada. Y como no, a la familia Lara, Javiercito Lara, como vacilamos en esa coronita. Y como no, allá en Manhattan, Spring Valley, Bronx, Nueva York, Jesiquita Vizque. Yo cao ya tu pimpis, la de tu picar can, cuidadorita guarme, pujarorita guarme. Yo cao ya tu pimpis, la de tu picar can, cuidadorita guarme, pujarorita guarme. Karito dañarikpi, ama sustarinis, ajici suminispa, kaya kurkan gimad. Karito dañarikpi, ama sustarinis, ajici suminispa, kaya kurkan gimad. Karito dañarik, ama sustarinis, ajici suminispa, kaya kurkan gimad. Karito dañarik, ama sustarinis, ajici suminispa, kaya kurkan gimad. Karito dañarik, ama sustarinis, ajici suminispa, kaya kurkan gimad. Karito dañarik, ama sustarinispa, kaya kurkan gimad. Barito dañarik, ama sustarinis, ajici suminispa, kaya kurkan gimad. Kirsa de or philosophy, ma sustarinis, ajici suminispa. Karito dañarik, bonne mutilas kaya kurkan. ¡Ay, no más!